Canales Rivera abandona el plató de Sálvame cuando estaban a punto de poner unos audios de una chica que según cuentan habría estado quedando y manteniendo relaciones con el torero cuando estaba de relación con su novia Isabel Tenemos que ver las declaraciones Pero tú ya no hables nada, que lo ponemos aquí No, yo no me voy a... Yo, haced lo que queráis, yo ya sola 8 o 10 Canales se ha mostrado cansado de que el programa cada poco saque informaciones sobre alguna supuesta infidelidad que haya podido cometer Otro autobús parecido al de Antonio David El torero ha intentado parar sin éxito que se emitiera la conversación que traía esta supuesta amante Pero no lo ha conseguido No soy su pareja formal, ni yo he sido nunca nada Pero es cierto que me vendí una moto que no era real Y luego cuando lo vi en la tele, diciendo que estaba con su pareja, que era feliz Y cuando daba paso Jorge Javier al vídeo de las dichosas declaraciones Que le han traído por la calle de la amargura a Canales durante toda la tarde Se ha levantado y se ha marchado Aunque aseguraba que le interesa poco lo que cuente esta chica Como tú comprenderás, ahora que estoy tratando de poner en orden mi cabeza y mi estado de ánimo Después de lo que he pasado durante 5 meses No tengo ninguna necesidad de seguir aguantando esto Y mucho menos cuando han pasado 7 meses de esos supuestos mensajes Que ahora se sacan para hacerme daño a mí y a mi pareja Comentaba Canales Dime en comentarios que piensas de la reacción de Canales a la noticia de su supuesta nueva infidelidad a su pareja Suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones a la campanita Nos vemos en el próximo vídeo